Muchos de ustedes saben que hemos charlado un montón de veces acá en el programa y tenemos varios temas para charlar con la señora Marcela Tiner. Hola Marcela, ¿cómo andás? Hola Angel, hola chicas, ¿cómo estás? Hola Marce. Perdona, en mi computadora los agudos suenan re fuertes. Ay, sí, vos viste lo que es eso, Marce. Acá estábamos con Ángela Leiva cantando un poquito. Sé que mirás él cantando cuando podés, lo estás mirando bastante por las cosas que me decís. Cuando puedo, no, todos los días. Todas las noches. Soy fan, soy fan absoluta. Ángela Leiva es alguien a quien descubrí, la felicito, me encanta. Además me hacen descubrir una cosa de la música y además muchos de los que participan ahí los invito a las rubias siempre. Claro, que estás a la tarde con tu programa. Felicitaciones. Gracias Marce, no te lo digo para que me elogies, pero pasa esto en general. Digo, podemos descubrir todos, me incluyo también, a gente que por ahí nunca escuchamos cantar o artistas que no lo teníamos en ese repertorio. Le pasó al jurado, que conocen a todo el mundo, descubrieron Dan Braidman que baila, que canta. O Luisa, ¿no? O Luisa Albinoni también. O Luisa Albinoni, que el público por ahí no la ha visto tanto cantar. Ahora pasa eso con el programa. Bueno, Marce, hablemos de vos. ¿Cómo estás vos en este año tan difícil que les tocó vivir a todos los legrantinos? Sí, año difícil. Juego a ser el ave fénix, viste, a resucitar, a salir de las cenizas, de todas las dificultades, pero bien, poco a poco. Cuando la gente te dice al principio de cada golpe, porque fueron una sucesión de golpes, no, el tiempo, decís, ¿qué tiempo? ¿De qué me hablan del tiempo? Y es verdad, el tiempo no hace que olvides, pero el tiempo te va deseando verte mejor vos como persona, sentirte mejor, tenés mucha gente que te quiere. Y la verdad, Ángel, debo decir que por un lado es triste, pero por un lado es alegre, ¿no? Porque uno cuando ve estas circunstancias así tan intensas, la cantidad de gente que me escribe, amigos, y me di cuenta de algo muy importante, que uno está muy con la autoestima baja, que soy un ser muy querido y que, y eso es ida y vuelta, es porque quiero, porque me ocupo, quiero a mis amigos, de la nada, vos mil veces te digo, hola Ángel, ¿estás bien? ¿estás guapo? Con gusto se traje, nada. No espero que me contestes, solamente es una expresión, es ocuparme de los seres que quiero, y eso vuelve, vuelve, y eso me ha hecho mucho bien en la vida. Bueno, eso es parte fundamental de mis hijos. De la vida. Pero pensaba, Marcela, obviamente perdiste a tu tía, ya lo hablamos en la nota anterior, perdiste a tu marido, al amor de tus últimos años, y a mí una de las cosas... A tu amiga, a Sofía, también en el verano. A mis dos amigos, a mis dos amigos, porque Sofía Neiman y Juan, un amigo que era el marido de mi mejor amiga, Andrea Garrona en Rosario, quien hoy es su cumpleaños y le mando un beso, y era un amigo entrañable, que no era público, no se sabía. Sí, claro. Quería cerrar una frase anterior, perdón. No, pero ¿sabés qué me impresionó mucho? Y lo hablé con tu hijo también, con Nachito, el día que tuvo el accidente, ver ese video, cómo vuela por el aire, no me quiero imaginar... Ah, no lo viste, eso te iba a preguntar, si lo habías visto. No, no, no quise ver el video, y te voy a decir más, yo estaba en casa haciendo un asado con cuatro personas, y llegaron unos íntimos amigos míos, que los has conocido, pero íntimos, no de Mundo del Espectáculo, que éramos ellos dos y yo, almorzar, y justo me llama el papá de Ignacio, de Nacho, Ignacio, y me dice, mira, está todo bien, esa frase. Yo ahí sentí que la presión me bajó, me caí, casi me desmaché, y Santi, mi amigo, me agarró y me dijo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Dijo, mira, es tremendo lo que ha pasado, no puedo hablar, habla vos, y él me iba diciendo, me iba diciendo, bueno, ahí chau asado, chau todo, me fui primero al Rivadavia, al hospital Rivadavia, y después a Calma Terrey. Me imagino esos minutos de tu casa, que estás cerca, al Rivadavia, hasta que llegaste ahí y lo viste bien, porque una cosa es que te digan, está todo bien, tuvo un accidente tu hijo, y otra cosa, hasta que lo ves, y lo ves a Nacho, que ya estaba bien, yo me acuerdo que hablé en el momento también, y ya estaba lúcido, se sentía bien, digamos, impactado por el choque, obviamente, pero porque eso te queda muchos días en el cuerpo, te queda adentro mucho tiempo, pero... No solamente eso, porque además, en nuestra familia, espero que no pasen más cosas, toco toda la madera sin pata que tengo, nosotros tenemos que ahorrar contra el reloj, porque la tenemos que cuidar a la mamá antes de que salgan los medios. Claro. Entonces, llegué al Rivadavia, al Rivadavia me dicen, ya lo trasladaron, lo trasladaron acá al sanatorio Mater Dei, entro a la guardia, es que además, no hay nadie, 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 hasta que entro y lo veo, todos con barbijo, nada, yo lo único que atiné es a tocarle los pies, no me preguntes por qué, el instinto te llevó ahí. Jurame que estás bien, está bien, lo filmé, porque ya salía en los medios, para decírselo a mamá, porque es una noticia muy fuerte, entonces decía, mamá, no pasó nada, Nacho está bien, quédate acá está, Nacho habló, yo lo filmaba y Nacho le hablaba, abuela estoy bien, qué sé yo, viste, nosotros somos muy preocupados siempre uno del otro y cuidándonos, entonces, bueno, fue horrible, ¿verdad? Fue horrible. Sí, y Mirta, ¿cómo reaccionó? No, jurame que está bien, jurame que está bien, y ahí fue cuando le dije, míralo, y se lo puse en la pantalla del teléfono y Nacho le habló a mamá, pero era toda una preocupación, viste, porque una cosa que yo, que corro, llego y otra cosa mamá en su casa, encerrada. Sí, que está encerrada, claro, y que no sale. Salió hace poco, hablamos hace poco con chiquita, no yo directamente, pero las chicas hablaron en el momento que se operó, que tuvo esa operación mínima, que estaba impresionada, con que todo el mundo los veía con barbijos, cosa que nosotros ya estábamos habituados, pero una persona que no salió nunca se sorprende con esos detalles, ¿no? Y yo la obligo a salir, porque le digo, hay vida mamá, y además hace mucho bien salir, y cada tanto viene a tomar el té a mi casa, vamos a su casa, ya cambió la cosa, ya conocemos lo que se trata. Para ver a los nietos y para charlar un poco también, ¿no? Porque si no, estar solo debe ser muy duro, a esa edad que empezás a pensar un montón de cosas. Porque es todo esto, y la comunicación a la gente grande la ha llenado de miedos, porque es lo mismo que se dice ahora, que es lo básico, cuidarse. Entonces, si nos estamos cuidando, estamos con barbijos, estamos con una distancia de forma de fila como en el colegio. Entonces, con todas esas precauciones, alcohol en gel que tienen las manos secas, destrozadas. Entonces, con todos esos cuidados, podemos convivir con el virus, que es lo que vamos a tener que hacer hasta que salga una vacuna. Sí, que va a ser mucho tiempo. Igual, Marcela, vos tenés una fortaleza, te saluda Karina, impactante. Hola, Kali. ¿Cómo estás, mi amor? Tenés una fortaleza, de verdad, porque siento que te tocó un lugar donde sos como la raíz del árbol, que está como sosteniendo a todos, digo, más allá de lo que pasó con Nacho, Mirta, cuidándose en su casa, que Mirta tiene esa mente que es brillante, pero que, bueno, que debe haber pasado sus horas de angustia, lo que pasó con tu tía, lo que contás de Sofía, de tu amigo, digo, lo de Marcos, no me puedo no olvidar de eso, digo, a vos qué, o sea, no termino de entender qué es lo que te sostiene a vos, más allá de lo fuerte que sos vos, porque hay momentos donde todo bien, pero que uno no tiene ya de dónde agarrarse, Marce. Sí, te voy a decir, a mí mis amigos me dicen la gerente. ¿La gerente? Ah, me encanta. La dueña. Está la dueña, la gerente. Yo gerenteo la familia, los nietos, los hijos, los amigos, y es verdad, es verdad. ¿Y qué me sostiene? Y me sostiene que me conecto conmigo, y yo lloro mucho, lloro mucho. Ustedes saben que yo ando mucho en bicicleta, ¿no? Ah, que tenés un casco divino. Sí, con mi barbijo, no saben lo que yo ando, y cuando estoy sola voy y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Tengo que suerte que nadie me ve, y llego a un lugar, como voy sin maquillaje ni nada, todas, me seco, qué sé yo, pero descargo, hago descargo, hablo mucho con Juana, con Ámbar, con Vale, Gastaldi, viste, con los hijos de Marcos, estamos muy conectados, yo no me siento sola, eso es algo fundamental. Acá tengo, Marce, quiero mostrar tu casco, porque un día me mandan una foto, alguien que está por la calle y la vio. Quiero uno, a ver. Miren, así sale a hacer ciclismo Marcela. ¿Estabas con tu hijo, estabas ese día? ¿Me habías dicho con Rocco? Estaba, sí, sí, pues yo soy sistema americano, viste, no ando sin casco. Esperen, voy a llamar que me suban el casco. Ah, que te suban, me mandan. Este es el casco rosa. Ay, animal prima. De Marcela, para tomar algo y enseguida le sacaron una foto y me la mandaron. Está pidiendo el casco en vivo. Sí, te amo, te produce todo, Marcela. Es una gran productora. ¿No te atiendes? Ya está, ya me suben el casco. Marcela, hoy no hiciste la listita, mientras esperabas. No hiciste la listita del programa. Hoy no. ¿Quieren que les digas? ¿Saben a qué hora llegué a casa? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sos espléndida igual. Marcela, ¿sabés algo? Voy a comentar una pequeña infidencia, pero me gustaría que lo cuentes porque a mucha gente le pasó, hace un tiempo, estábamos charlando un día de no sé qué, de cualquier estupidez, ahí llegó el casco. Me encanta. No, me muero que tiene pinche, tiene cositas arriba. Polételo. Te queda hermoso. Qué genial. Es buenísimo. No puede ser más canchero. No, pará, ¿lo compraste acá en Buenos Aires? No, ese habla otro idioma. Eso no habla en castellano. Eso no habla porteño. Mirá lo que es, divino. Me lo voy a llevar al cantando, si me lo prestás. Me encanta. Qué bueno para mis hijas. Me encanta, me encanta. Chicos, me paran por la calle cuando voy en la bici y me hacen así, me dicen, ¿dónde sacaste ese casco? Claro. Cuando ven a la cebra rosa, es Marcela Tiner por la calle. Escuchame, Marcela, lo último para no robarte más tiempo, estábamos charlando un día y, bueno, ya había fallecido Marcos, ya había pasado un tiempo largo y venía el Día de la Madre. Y me dijiste, mañana va a ser un día muy duro, obviamente, por esta pérdida, pero Marcos me mandaba siempre flores. O sea, tenía esos pequeños detalles que hoy en la vida cotidiana me imagino que extrañarás. No solo ese, sino otros también. Mirá. Y Jasmines, que trae Rocco los lunes. Mirá, Rocco te empezó a traer... Que son tus preferidos. Tus flores. Los preferidos, y por eso les digo a todas que siempre una frase tonta o algo, o algo que te emociona mucho, a los hijos le vas quedando. Y de Rocco me trae Casmines los lunes, que saben que es mi pasión. Que Marcos lo hacía siempre, pero especialmente el Día de la Madre, especialmente ya pasé el cumpleaños. Todos aquellos que nos están viendo y que han perdido un ser querido, sea por esta pandemia, por una enfermedad, un accidente, lo que sea. Toda la etapa oscura de un duelo y la etapa de la primera vez de cada cosa, es tremendo. Uno, Kari, recién me decía, ¿de dónde saca fuerzas? No lo sé. Fue mi cumpleaños, que vinieron todos los hijos de Marcos, los niños, llenaron de amor. Recién tuve que ir a un lugar, a un supermercado conocido, que ya están las cosas de Navidad. Sí, claro. Se juntan las cosas. Es fuerte. No, chicas, me agarró, porque es como una angustia, la gente que nos está escuchando me va a entender, que te sube, te sube, te sube, decís, tengo que armar el árbol, nosotros somos muy de familia, reunirnos, comprar los regalos, todo eso. Me agarró una angustia, que dije, dejo todo y volví a casa y llegué a dos, seis, cinco para estar con ustedes. Es que va a ser un fin de año muy duro para todos, ¿no? Navidades. No, no. No, no, a ver, hay mucha gente que opta por celebrar, ir para adelante y salir adelante, pero hay mucha gente que está sola. Hay mucha gente que lamentablemente perdió a sus seres queridos, lamentablemente, en esta pandemia de mierda, porque no hay otra forma de decirle. Y creo que a muchos la van a pasar mal, ¿no? Siempre hay que ir para adelante, yo entiendo todo lo que decís, obviamente la vida sigue y hay que avanzar, pero es importante hacer el duelo. Pero tan difícil fue enterrar gente y no poder despedirse. Pero vamos a dejar un mensaje bueno, ¿no? Porque he tenido muchas pérdidas, nunca la vida me había cacheteado tanto así. Y la verdad que hay gente que yo tengo, muchos seres queridos, tengo amigos, Ángel, vos, con Yanni, que hablo mucho, con Kari, todas, han integrado un círculo nuevo en mi vida y mis amigos de siempre. Yo por todos ellos tengo que estar bien, por mi hijo Rocco, por mis otros hijos, por los hijos de Marcos, que vamos a ser todos en familia. Y los que están solos, déjame que diga esto, busquen a alguien, si no es amigo, un conocido, no la pasen solos, porque la vida, ustedes se quedaron en la tierra. Entonces es cuando nosotros tenemos que salir adelante, porque por algo nos quedamos, por algo fuimos los que nos quedamos. Así que no, 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 salgan de la zona oscura de los fantasmas. Es que es una buena costumbre esa que quizás tomamos muchos en la cuarentena, que antes por falta de tiempo no lo hacíamos. Tenemos el mensajito, che, ¿cómo estás? O una videollamada, o alguna forma de contacto, aunque no sea presencial, de alguna manera estar presente y comunicarse. Me parece que es lo único bueno que por ahí podemos rescatar de todo este año. Nos ha humanizado mucho, nos ha hecho conocer, me parece, que la vida simple también es muy agradable. No hay necesidad de llamarse cosas. La vida simple puede ser muy agradable, muy linda, muy de conectarse con otras cosas, pero que no se pierda porque nos impongamos una vacuna. Tiene que seguir eso, porque la verdad que los afectos es lo que más nos conecta en la vida. Y bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto de las vacunas y todo eso. Bueno, el cantando está fabuloso, las rubias están muy bien. Las rubias se portan bien. Las rubias están bárbaras. Las rubias sí, 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 estamos bárbaras. Yo las veo a la tarde ahí, que están las tres por Zoom. Qué difícil también hacer todo el programa de manera digital, ¿no? Ya se habrán acostumbrado, pero al principio es raro. Y yo, que me gusta moverme, levantarme, no puedo ir a ningún lado. Sí, sos culo inquieto siempre. Y mi despelote de mi escritorio acá atrás. No, pero a mí me encanta que le decís, ahí se está conectando, da vuelta la cámara, enfócate bien querido. Váñate a teléfono. Los cagás a pedo a todos como debe ser, la gerenta. Sacá el dedo, sacá el dedo. Uno empieza con la frase, se lo dice, quiero. Sacá el dedo, no toques, quedate quieto. Si sos muy sexual, vos sos muy sexual, Marcelo. Sí, te gusta Debes sufrir tu madre viéndote Ah, sí, estoy por ganas Sí, sí, sí Bueno, Marce, querida Te quiero agradecer porque cada vez que te llamamos Estás acá un ratito para charlar con nosotros Un beso a tus compañeras de las rubias Que las veo a la tarde a veces cuando llego Y bueno, y lo mejor para vos y para toda tu familia Bárbaro, chicos Los recontra felicito Por el éxito, por la continuidad Del éxito, si la gente supiera Lo que es hacer un programa diario Con invitados Todas las mujeres juntas Y mantener un éxito ¿Sabés qué? Huirían muchos de la televisión Así que los recontra felicito Angel de nuestros cafés Siempre digo lo mismo Ya volveremos Si no sabés qué, Marce, salgamos a andar en bicicleta un día Claro, claro, un garco con casco Avisame y te vas a buscar ¿Tenés un casco así pro? Yo ando siempre cerca de tu casa Así que avísame y salimos ¿Tenés un casco para prestarme? Así, bien pro Listo Me encanta Después de acuerdo a la ropa que me pongo Cambio el casco, chicas Hecho Sábado y domingo salimos Salimos a andar en bicicleta Te mando un beso grande, Marce Las quiero ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero!